Una de las herramientas favoritas de los analistas de Financial Sense para medir la fortaleza del mercado es la amplitud. Dicen estos expertos que simplemente contabiliza el porcentaje que hay de apuestas bajistas contra las alcistas. Al enfrentar estos extremos no sólo podemos conocer la situación actual del mercado o de la economía, sino que también podemos adelantar si estamos en un punto de inflexión, en un punto de transición entre, por ejemplo, un mercado alcista y uno bajista o viceversa. Por ello, estos expertos, para saber en qué situación nos encontramos ahora, nos aconsejan que echemos un vistazo a los indicadores líderes y coincidentes que elabora la FED de Filadelfia. Dicen estos expertos que no sólo se centra en el conjunto de Estados Unidos, sino que contabiliza también los 50 estados que lo componen. En este sentido, señalan lo siguiente. Según el último indicador coincidente, más del 92% de los 50 estados de Estados Unidos se encuentra en posición de crecimiento. Además, en lo que indica el indicador líder estatal, se encuentra cómodamente por encima del 1%. Por tanto, estos analistas concluyen lo siguiente. Llegará un momento para ser bajistas, pero claramente no es ahora. Cuando veamos más acciones con comportamiento negativo o quizá que más estados sucumben a la crisis del crecimiento, entonces quizá llegue el momento de recoger beneficios. Pero por ahora lo que debemos hacer es estar pendientes de la amplitud. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa sube de media un 0,30%, pero las bolsas periféricas optan por los números rojos y el IBEX 35 se deja un 0,50. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.